Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Esta semana vamos a ver la acción Veolia. La vamos a ver en gráfico mensual, como viene siendo habitual. Y nos vamos a centrar en lo que hizo el precio desde finales de 2011. Es una acción que desde 2007 sufrió una caída bastante importante, en torno a un 80%. Y es a partir de finales de 2011 cuando vemos como el precio se ha quedado en un rango entre 6,50 y 10,50. Y el volumen de negociación que se han negociado durante este periodo de dos años ha sido un volumen bastante alto, bastante significativo. Y no podemos obviar que el volumen de negociación es dinero que se ha negociado. Es decir, a acciones que han ido cambiando de una mano a otra. Bien, pues todo este volumen, cuando el precio superó la zona de la primera resistencia, que estaría en 10,50 euros aproximadamente, ya nos iba confirmando la idea de que todo este volumen es de acumulación, es de compra. Es decir, el profesional ha estado acumulando todas las acciones que ha podido. Bien, el precio superó, hizo un tramo al alza hasta llegar a la resistencia, 12,75. Retrocede, testea, hace un back a la zona superada, testeando la rotura. Y vemos claramente cómo no presiona la oferta. Y eso ha hecho que el precio, lógicamente, pues siga su camino al alza. Viendo la gran acumulación y el periodo de dos años que han tardado en realizarse, pues lógicamente el contexto para esta acción es alcista. Iremos viendo cómo va evolucionando y la iremos siguiendo. Bien, pues muchas gracias y les deseo a todos que disfruten de las vacaciones y ya pues nos veremos en septiembre. Como siempre, es un verdadero placer. Les hablo Javier para preciovolumen.com. Aquí tienen nuestras vías de contacto. Y ya os digo, disfruten de las vacaciones y nos vemos en septiembre. Un saludo.